La AppSiv tiene en sus manos tal vez dos bastiones fundamentales para la evolución tecnológica dentro de la administración y también una puerta al mundo para Bolivia. Eso lo hace muy pero muy importante y hoy quiero que conozcamos un poquito de esta agencia que es tan importante y lo mejor de todo es que está accesible para todos nosotros. Es por eso que nos acompaña su gerente, nuestro querido ingeniero Vladimir Magne. ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias mi querido Vladimir por venir y acompañarnos en el Club de Show. Para mí un gusto, un placer estar presente el día de hoy aquí con ustedes y feliz de hablar de tecnología. Totalmente porque eso es lo que representa la AppSiv, ¿verdad? Tecnología. Correcto, nosotros generamos servicios digitales, somos una institución que desde el 2002, con nuestro decreto de creación, pero cinco años más antes con Bolnet, hemos ido trabajando principalmente en lo que es la administración de los dominios.bo y a través de la promulgación de la ley 164 que nos ha dado también la potestad de poder administrar la firma digital en Bolivia. Exactamente, que eso es lo importante y por eso tenemos que decirle a la población hoy con toda la seguridad y todo lo que tiene la firma digital en Bolivia, ¿qué es la firma digital? A ver, coméntenme un poquito para que la gente entienda qué es la firma digital y para qué sirve. Correcto, bueno, la firma digital es un servicio provisto por la AppSiv en donde un documento que está firmado digitalmente tiene el mismo valor jurídico y probatorio que una firma manuscrita. Eso significa que la persona que recibe un documento con firma digital tranquilamente puede verificar quién lo ha firmado, cuándo lo ha firmado y lo más importante, si ese documento ha sido o no alterado. Es importantísimo eso. No, totalmente, entonces la firma digital te da esa seguridad para que tú puedas continuar el trámite, el proceso que tú tienes, ¿no? Entonces, a partir de eso, también lo que ha propiciado es la promulgación de los contratos electrónicos. ¿Cómo lo pueden usar cualquier persona que quiera tener esto? Bueno, el uso de la firma digital al interior de las instituciones lleva principalmente a cambiar de paradigma, ¿no? Eso significa que dejan de lado el formato papel y vamos enteramente a lo digital. Hay que entender que documentos que están firmados digitalmente son reconocidos como contratos plenos y de plena validez. ¿En todo el Estado boliviano? En todo el Estado boliviano y en toda Latinoamérica y el mundo, los que utilizan la firma digital, ¿no? Entonces, eso significa que si yo quiero vender en este momento mi movilidad a una persona que está en Santa Cruz, o sea, yo tengo que tener mi firma digital y mi comprador también. Lo que yo hago es contratar a un abogado que me redacte el documento de compra y venta. A ese documento yo lo firmo digitalmente y le mando a mi comprador. Y mi comprador también lo firma digitalmente y listo, luego hacemos la transacción. En caso de controversia o de juicio, ese documento yo presento al juzgado correspondiente en formato digital y ese documento es aceptado como prueba válida, plena, ante cualquier caso de control. O sea, esto habilita un espectro extraordinario para agilizar todo, o sea, ya no hay esto de tengo que ir al notario o que tengo que ir a tal lugar, no. Te mandan, tú tienes, lo firmas digitalmente, ¿no? Hay un proceso, ¿no? ¿Cómo es este proceso? Correcto. Bueno, inicialmente para que tú puedas tener tu firma digital, ya sea como empresario, como autoridad o como persona natural o cualquiera, lo primero que tenemos que hacer es registrarnos en la ATSIP, ¿no? Al igual que tú cuando requieres tu carnet de identidad, tienes que ir al CEGIP y tienes que demostrar tu identidad. Para eso llevarás tu certificado de nacimiento, tu título de bachiller, tu título profesional, libreta de servicio militar, donde demuestran. Después que comprueban tu identidad, te dan un número de ciudadanía o carnet de identidad. Del mismo modo, en la ATSIP nosotros tenemos que comprobar tu identidad para poderte dar la firma digital, porque la firma digital conlleva, puedes vender casa, puedes vender auto, puedes certificar, puedes hacer absolutamente todo. Con firma digital abarca absolutamente todos los sectores y las actividades del Estado, excepto tres cosas. A ver. No te puedes casar, no te puedes divorciar y aceptar hijos. ¿Por qué? Porque la normativa boliviana dice que tienes que estar presente para dar tu manifestación de aceptación sin ninguna presión, ¿no? Porque si no fuese eso, también te podrías casar directamente con firma digital. Siempre el matrimonio causa problemas, pero eso es otro problema y no hay detalles por ahí, pero ahí está. Muy interesante, en particular, lo único que no tiene la firma digital, porque tiene que haber presencia de la persona. Después, todo lo demás está avalado y, bueno, facilita muchísimo. Ahora, algo que no es firma digital es lo siguiente. Habitualmente nosotros agarramos una hoja de papel, firmamos, lo escaneamos y después en el Word, en nuestro pie de firma, lo colocamos, ¿cierto? Eso no es firma digital. No, 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 por favor, sí. Que bien que lo diga, ¿no? Pues muy importante. No, la firma digital es un sello informático digital al archivo que se está generando, ¿no? Entonces, este archivo es básicamente sellado digitalmente para que no se pueda modificar, no se pueda de ninguna manera cambiar y tenga nombre y apellido de quién lo ha firmado y quién es el que está utilizando el documento. No solo eso, sino que el software que nosotros tenemos, que se llama Jacobitus, te dice en dónde ha sido alterado ese documento, ¿no? Entonces, esa es la seguridad que nosotros estamos brindando y, obviamente, eso contribuye a la eficiencia de los trámites del Estado, ¿no? Eso lo puedes hacer tranquilamente. Yo te mencionaba el caso de la Aduana Nacional de Bolivia, que ellos han utilizado desde el 2016, nuestros primeros clientes han sido ellos, y lo han utilizado específicamente para el tema de importaciones y exportaciones. Entonces, ¿qué pasaba? Anteriormente, si tú querías importar, llenabas un formulario, que era la declaración jurada, sellabas, firmabas también tu agente de despacho de diadona y metías a una ventanilla de trámites. Entonces, la ventanilla acumulaba en el día y después empezaba al día siguiente a repartir a las áreas que correspondían. Entonces, tu proceso de importación demoraba entre una semana, 15, 20, hasta tres meses en algunas ocasiones, ¿no? Con mercadería ahí, incluso. Claro, con la mercadería ahí. En cambio, ahora, como se ha digitalizado todo, y precisamente ahí va, ¿no? Tenemos ya un formulario, el mismo formulario, pero ya en la página web. Donde tú llenas, terminas de llenar todo, y como no puedes hacer la firma manuscrita, está la firma digital que le da el valor legal y que también es una declaración jurada. Una vez que vos declaras eso, inmediatamente pasa al área que tiene que hacer el proceso. Y obviamente ahí te sortean de manera automática y te da, así es, canal rojo, canal amarillo, canal verano. Qué increíble, y tiene que crecer más. Sí. Y nosotros esperamos ser una vitrina para que la gente pueda adquirir su firma digital. Mi querido Vladimir, muchísimas gracias. Pero adicionalmente, a eso nosotros estamos ahora promocionando la firma digital. Mira, yo te voy a entregar el token. Aquí está el token. Aquí está tu firma digital. ¿En serio? Para que tú puedas firmar digitalmente, lo puedas comprobar, y obviamente tú puedas decir posteriormente cómo ha beneficiado tu firma digital. Oye, muchísimas gracias. La verdad, qué lindo regalo. Yo lo voy a probar, obviamente, acá en el QD Show. Vamos a hacer la prueba para mandar un documento. Y ahí está mi token. ¿Dónde está mi clave privada? ¿Verdad? Bueno, el token es como una microcomputadora. Ya. ¿Eso qué significa? Que no es como un simple flash, es como una computadora. Eso si tú lo pones a una computadora que por lo menos tuviese virus, esto no se contagia. Nada. Ahora, si tú lo pones a una computadora y sabes que hay un chico que es experto en computación, tampoco va a poder ingresar a tu token. La firma digital a través del token, actualmente en el mundo, no ha podido ser quebrada la seguridad por los hackers. No hay un solo hacker que haya podido quebrar la seguridad de la firma digital. Entonces, ahí está la seguridad. Muchas gracias. Y quiero hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba porque todos los bolivianos tenemos que ir avanzando, no solo por el medio ambiente y todo, sino porque necesitamos más tiempo para ser más eficientes, para tener más tiempo con la familia y sobre todo para ir creciendo como país. Creo que hay muchísimas gracias. Así las gracias y dispuesto cuando tú quieras hablar de tecnología. Por favor, y van a estar más tiempo, así que con gusto para hablar de esto, para hacer pruebas, que sería algo muy bonito también. Sería que posteriormente mandemos notas y nos respondamos con fidelidad. Pero por supuesto. Sí, sí, sí. Y hacer algo, una compra, algo interesante para que vean eso y mostrar que esto funciona. Gracias, vayan, busquen. Tengo mi token. Muchísimas gracias. A ti, Freddy. Muchas gracias.